Hoy de nuevo jugaron con mis sentimientos, hoy de nuevo sentimos con mi corazón. Hoy de nuevo jugaron con mis sentimientos, hoy de nuevo sentimos con mi corazón. Yo no sé por qué siempre me dejó un lamento, yo no sé por qué no tengo tanto tiempo. Ay, por qué serás, cuando voy a enamorarme siempre quiero. Ay, por qué serás, cuando voy a enamorarme siempre quiero. Ay, por qué no más, cuando voy a enamorarme siempre quiero para toda la sustra historia. Cómo va. Cómo va. Cómo va, cómo va. Cómo va. Cómo va a enamorarme siempre sé en su. Cómo va a enamorarme siempre en su primera. Con las manos al centro estoy Y mi corazón es el Señor Hoy me he vuelto y me he llegado Mi lugar de la paz de la paz Con las manos al centro estoy Y mi corazón es el Señor Hoy me he vuelto y me he vuelto Hoy me he vuelto y me he vuelto Una vez no más te va Y me he prohibido a mi corazón Que no te acusen más Y me he prohibido a mi boca Que no te acusen más Y me he prohibido a mi corazón Que no te acusen más Así que no te acusen más Y me he prohibido a mi corazón 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 Tocó las puertas del bien divino corazón Y aunque pensé que todo había terminado por mí Con tu mirada, con tu sonrisa un mundo nuevo te estoy Pero no puedo, pero no puedo, pero no puedo Pero no puedo, pero no puedo Yo no puedo, pero no puedo, pero no puedo Por eso, que a ti me dueño Yo me quedo, muy solo aquí Pero no puedo, pero no puedo Yo no puedo Yo no puedo, pero no puedo Yo no puedo, pero no puedo, pero no puedo Yo no puedo, pero no puedo, pero no puedo ¿Cómo te va para ti? No vuelve a ganar Y no me digas más ¿Cómo te va para ti? No me digas ¿Cómo te va para ti? No vuelve a ganar ¿Cómo te va para ti? No vuelve a ganar ¡Para ti! Lo que quiera que sea Lo que quiera que sea Me voy a sentir A fuerza de tu amor A fracasé más por lo que intentará Sustento Y así no meterás lo que yo va en sí A fuerte mi papi me vuelve tanto tiempo ¡Mira que mi caramelo! 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 Revena el caballo, ¿verdad? Tienes que aliento de la bala. ¡Fuerza para el Perú! ¿Qué es? No se puede hablar a dos, ya sabes Cuanto más mi corazón no entiende Dime que tus lágrimas no son de felicidad Dime que pensando en mí lloraste Dime que la última vez que te hizo el amor En tu mente se escuchó mi nombre ¡Ayer en tu mamá! ¡Ayer en tu mamá! ¡Ayer en tu mamá! Dime que sentí contada de que subiste conmigo Y si te preguntas que a tu amor te robas Dime que todas las noches se quede el amor Dime, dime, mami, dime que en las noches Vete con los ojos, de primera Por dos Ay, si quieres Vengo a ver mi comparte, no sé lo que te vas a hacer Y cuando yo me toque mi pecho por dos No me toque mi comparte, no sé lo que te vas a hacer Y cuando yo me toque mi pecho por dos No me toque mi pecho Ay, si quieres Ay, si quieres, si quieres Y cuando yo me toque, no sé lo que te vas a hacer Mi corazón no me tiene al arco Y cuando yo me toque mi corazón Mi corazón no me tiene al arco Y cuando yo me toque mi corazón no me tiene al arco Y cuando yo me toque mi corazón Mi corazón no me tiene al arco Yo no puedo amar Mi corazón no me tiene al arco Y cuando yo me toque mi corazón